El orgullo es ser nacido de raíces mexicanas, Jalisco, Zacatecas, Aslan, tierras tecanas, cultura guerrera, azteca, maya y inca, los tribos se unen, resucita pa' todo bien, levanto. Arriba Jalisco, puro Juan Alto. Listo pa'l combate, salga en el concreto, líricas de barrio, oje pandillero, movemos lo prohibido, abriendo el camino, el rey del quiero, ese fue mi destino. Jalisco, la familia de Alas, Texas gobernando, famosos pistoleros, siempre firmes mexicanos, conectado en las calles, sangre de combate, mexicano está en la madre, soy un vato de negocio, muendo merca en el carro, estás gastando mi tiempo si no hablas de dinero. Bienvenido a mi barrio, donde truenan las pistolas, donde venden las drogas, polestía de extorsión, los balantros te roban, te ponen en un coma, la corrupción controla, es una guerra. Equipo peligroso, raíces de Jalisco, balas en la boca, el que abra el hocico, nací en Dallas, Texas, crecí con los malandros. Guapa, chula, y muchas cosas más, como mueve la cintura, me vas a onotizar, ponen este cuerpo de diosa, me vas a enamorar, eres la reina de la fiesta cuando te pones a bailar. Regreso de los dioses, la banda y panchujilla, la sangre es que vara, que trae la luz del día, la venganza en los aztecas, los mayas y los ricas, en el 202.